Vamos, eh. Pan comido. Esto lo hago todos los días. Pan comido siempre que no se me desconecte, boludo. Hacidos o de mierda. Hacidos o de mierda. Hacidos o de mierda. Pasa a los dos, boludo. Tanta suerte puede tener un tipo, boludo. Para pasar los balas, eh. Un tipo de cáncer puede tener. Y este le gana al negro que estaba 10 metros adelante de la pelota. No, no me parece. Qué bien dura que se hace, boludo. Otra vez. ¿Quién es? ¿Tengo que cruyendo con un file? ¿Tengo que cruyendo con un file? ¿Tengo que cruyendo con un file? No, no. No, no, no. No, 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 no. Escuchalo vos, si querés. Te doy el paso, dices. Pando, va el niño, boludo. El pase estuvo bien, chiqui. Si querés juego de pivotear, boludo. Decirlo si querés que juegue pivotear. En pelota el arquero nuestro, eh. En pelota el arquero nuestro. No lo vi levantando los brazos, por ejemplo. Es verdad, no lo vi levantando los brazos. En el primero también. Era más fácil que esta. El Mirona, además. ¿En realidad no? No lo vi levantando los brazos. No lo vi levantando los brazos. No puede ser, boludo. Igual si va afuera. Ya lo estaba viendo, pero... Pero bien. Muy bien. Con esa actitud, boludo. Lo del arco. Nada, boludo. No tengo más vitamina. Arquero, podés empezar a tener reflejos. Dios mío. Adelante. Te está dando apoyo, boludo. Hola, acá. Por abajo, que te gusta tanto. ¡Aaah! ¡No! Bueno, boludo. ¿Cuántas más? Siete tiros seguidos. Una más, una más, una más. Una más, una más, una más. Una más, una más, una más. No, no tengo nada a ver. No, nada más tres mega, nomás, de los cuatro que tengo. Estoy usando cinco mega de los cuatro que tengo. El otro mega y me lo ponía del vecino. ¿Cómo hago pasta? Tranquilo. Si es la séptima vez que le digo que tiro un pase y me la sacan antes de que le tiro. El gol más pescador de la tierra acabo de hacer. Que bueno. Que bueno que haya contado igual. Lo acepto por más que... Lo acepto por más pescador que haya sido. Lo acepto. Me lo celebré. Ni lo celebré. Ni lo celebré con una mezcla de que pensé que iba a haber adelantado. ¡Gol! Tenía que irse coso, boludo. Ahora empatamos el partido. Justo se fue, ahora hicimos dos goles Si le decimos que hicimos dos goles, no se la cree Lo tiene que ver en el video Tengo trabajando por las expectativas Ahora 3-2, dale Uy, para que se lo saque Para vos, eh Ah Bien, Ivaldo Eso para que... Para que el que vea el video no diga que soy egoísta, viste nomás Ven el video y dice que es egoísta, no la toca el mundo Si, ya se le Nooo Ay, la puta madre Alta siesta se lo pide con ellos, no Que no se levanten más, por lo menos ¡Gol! Es histórico esto, es histórico Es increíble, ¿en cuánto? ¿Ocho minutos? Después que pase lo que quiera, ojalá que ganemos A ver si te lo he quitado Mirame Para el bot, a reforrer la charla Reforrer Lo banea, lo banea Vamos a concentrarnos Vamos a concentrarnos Vamos a concentrarnos Puta madre Ladrón, ladrón, ladrón Ladrón, ladrón, ladrón Ladrón, ladrón, ladrón La mirada toda a la izquierda Mirá Esa es Picala Nooo Nooo Para atrás, boludo Espera, como quiero Toda asistencia, quiero mi guardia No, dejate No, yo no, yo no puedo No, yo no, yo no puedo Penal Falta este penal Falta, boludo Me vas a echar Falta, boludo Nos echa uno No te puedo creer, boludo Pero Juan Pero no te es tanto A ver, para que no salten Quiero verla Igual quiero ver Si fue tan grave la falta No se que no toquen nada Falta el arquero Pero no era para medillo A ver No sé que te haya tirado Vamos a buscar el cabezazo Se mató el arquero Seguro, boludo Es increíble Ahora se va a mandar Para el empate Pensá, pensá Ay, mirá Encima el arquero había salido ¿Qué chico hizo? A ella la empujaron La cae en moto En tu partido Piense, piensen No la pierdan Me parezco Bruno Bien Vamos Este Sipa Está contento En 8 minutos Dimos vuelta un 2 a 0 Ahí está contento El secreto fue La desconexión De uno de nuestros jugadores Metido Asistencia La del primero No sé si fue asistencia Esto es el siguiente Oh, jugamos la newpy Newpy me suena Esto es el nuevo caso Vamos a su Ford Como? Que jugara el top Vamos a ver Oh, no le bajé el sonido de los comentarios Sonido bien hasta en primera o en segundo Esto no está ni en primera Salí la corda Se juega Se mandó el bot ¿Qué onda? Muy bien Te fuiste al fondo No, no podemos ninguno de los dos Te gané Al centro Este yuppie es el yuppie Porque decía yuppie a SS Sí, noto re lento Sí, yo también un poquito Hoy vi alguien en Twitter Estaba diciendo Hasta ellos también Hoy vi alguien en Twitter que decía De las actualizaciones por el cambio ese De los freques El último tiempo Estuvo un poco más lento Este es más gallina que vendrá a pasar Falta que sea el cececito Un increíble Barrió ahí Muy mal No sé No sé No sé Es que apunté esa dirección Eso es lo que da Pero si esta muy pesado, como que tarda mucho en hacerle despegarlo Le cuesta arrancar también viste Si ya cae en un lugarcito Como frees Uhhh que buena que la hice Sin querer eh, le pegue de una Viste la pesadita Ahí te digo, le tiró de centro raso y capaz que se iba a la mierda Pero viste, mirá Ahí yo le pegué Y hizo la corriente Esta la tenemos bien fija ya del pase de atrás Por eso yo me fui para atrás Uhhh Que dolor, aquí esta Íximamente parado No Uhhh Tranquilo, tranquilo Bien, bien, bien No me salio, no me salio Muy bien, bien Uhhh Es el arroz No me había sacado la falta por ahí Estuvo bien Es estabilitado Es estabilitado Si, estabilitado el pedazo Siempre nos hacen lo mismo, bolue Me hacen creer que No te puedo pegar Dios mío, bolue Este fue bote Dos tiros Sí, encima Dos tiros Fuerbot Fuerbot Ah, igual no fue el mismo ¿Seguro? Es capital No, a ver González Yo no creo que Siendo González Que ya sea como ese riesgo No, dos horas ampliando No, dos horas ampliando No, si esta lentísimo No No Se abrió demasiado Se... Fuió muquillo Listo Pongo Ah, grande Uh, penal Penal, penal, penal Penal Y fea la patada, eh Fíjate que no Fíjate que no Dale, eh Bien Dejate que joder, bolue Dejame igual Encima que le pegaste excelente con la barrita, eh Si hubiera agarrado ese toque hubiera sido genial, boluevo Joder, en izquierda No, yo había pasado ya Ah, si pasaba encima si ya iba, eh No trae la captatura Dale, bot Claro que lo protó, bolueve Lo metieron dos bolas así, viste Llegaron dos veces y lo metí el terror Pero esos dos bolas, chico Dos bolas iguales al palo cruzado Ah, le dejame pasar Joder Ramiri Va Verón de recomiendo ¿Vos lo tendré que haber visto, tío? Tío 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 Si corriendo me agarraban y me dejaban pasar. La verdad es que te has partido más injusto que el partido. Sí, puede ser. Nosotros tuvimos alguna más que merece hacer gol. Tuvieron dos ceros, fueron dos buenos.